Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a este nuevo A Primera Vista sobre una bici, iba a decir bici barra marca, relativamente poco conocida, porque es una marca que se ve muy poco, sus modelos se ven muy poco, pero esta concretamente tiene cosas muy interesantes que paso a comentaros en este nuevo A Primera Vista, que como siempre, espero que os interese y os aporte algo. Y estamos hablando de la nueva apuesta de la marca Olympia por un modelo endurero con cositas interesantes de las que vamos a hablar. Estamos hablando de esta que estáis viendo, nueva Olympia Hammer, lanzamiento de este pasado ya 2022 de cara a este 2023, que ha captado mi atención en una marca que tradicionalmente no lo había hecho hasta ahora. Esta marca hasta ahora tenía una e-bike que por una parte era interesante y por otra pues tampoco lo era, que es la anterior, bueno la anterior y todavía se vende, la X900. Es una de las marcas que hace mucho tiempo apostó por incorporar una batería de 900 vatios a su bici, esto no lo hacía prácticamente nadie hasta ahora y Olympia ya lleva como 2-3 años, si tiene 2-3 años igual son 4, pero bueno 2-3 años apostando por ese modelo, bueno era una bici o es una bici la X900 muy pesada, pero bueno con esa apuesta por una autonomía y una batería de lo más interesante, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta Olympia Hammer que estáis viendo aquí, lo del cambio de color lo hace automáticamente a la web, no lo estoy haciendo yo, ¿vale? Porque está disponible en estas dos combinaciones de colores, como veis es una bici que ya a nivel estético te deja bien clara su vocación endurera, es una bici con power, es una bici bruta y es una bici que visualmente a mí me gusta por personalidad, es decir, tiene un par de cositas que es la apuesta por este sistema de suspensión que estáis viendo aquí, que como digo visualmente a mí ya me llama la atención, este rollo aquí de la parte cercana a la pipa, bastante innovador y ya como veis el ángulo de dirección a simple vista, hostia, dice esta bici es lanzada. Si nos vamos al tema de las, por cierto, la web es súper escueta, como veis, esto que estáis viendo en la web no tiene más, solamente aparecen aquí, como dicen los detalles técnicos, que es una foto de lo que es el componente del motor, como veis, batería extraíble, te hablo aquí un poco del motor, de las características del motor, por cierto, motor Oli, motor muy desconocido, no tengo prácticamente referencias de este motor, pero las pocas que tengo son buenas, tanto en prestaciones como en gestión de garantías, pero insisto, es un motor muy minoritario, con lo cual, claro, prestar garantías sobre un motor que prácticamente no lo lleva casi nadie, pues hombre, entiendo que a nivel marca es más sencillo que otra cosa, pero bueno, que sepáis que estos son los datos que tengo, que son solamente apenas un par de opiniones que he encontrado por ahí y de una persona de más o menos confiada, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es la bici, como os decía, la web es absolutamente escueta, sí que os digo que es una bici, por aquí lo pone una bici montada en carbono, lo cual, pues hombre, algo aligerará, lo que pasa, y aquí hago un inciso con el tema de esta marca, bueno, para empezar, es de estas marcas que no pone el peso en su web, ¿no? Pero bueno, esta es otra más, lo que pasa es que en el caso de la anterior bici que decía, de la Olympia X900, es una bici muy pesada, una bici que pasaba de los 25 kilos, hostia, ahí ya estamos hablando de pesos que hay que pensárselo, ¿no? Esta bici no pone el peso, a mí no me da la sensación que vaya a ser muy ligera, por lo que os cuento a continuación, que el cuadro es de carbono, fenomenal, no tengo ni idea de lo que pesa esta combinación de motor y batería, porque no viene por ningún sitio, pero el montaje, así como me parece muy bueno para ser una bici en durera, es una de las cosas que llama la atención, la Rockshot Z, es una horquilla que controlo perfectamente, es un pedazo de horquilla, el amortiguador Rockshot Super Deluxe, cojonudo también, en este caso Ultimate también, es decir, va con las suspensiones tope de gama de Rockshot, esto es muy bueno, pero las suspensiones tope de gama de Rockshot, ligeras, no son, entonces, pues digo que el peso de esta bici, cuidado, no he conseguido encontrarlo en ningún sitio, de hecho, aprovecho para deciros el precio, porque también me ha costado la de Dios, o sea, cuesta muchísimo encontrar información de esta bici, pero el precio más o menos ronda los 8.000, aquí en España, más o menos ronda los 8.000 euros, posiblemente con algo de descuento se podrá sacar, ¿no? Pero bueno, más o menos ronda los 8.000 euros, lo digo porque me ha costado horrores encontrarlo, ¿vale? Volviendo al tema de los componentes, porque es una bici de montaje único, no hay modelos, tienes este y son lentejas, esto es lo que es, como decía, motoroli, 900 vatios, va con plato 34 y montada con una pequeña trampilla, pero bueno, no tiene mucha importancia, que es que lleva el grupo SRAN GX, pero con el mando del SX seguramente para abaratar. Los frenos son los Fórmula Cura estos de 4 pistones, no tengo ni idea de estos frenos, no sé cómo van estos frenos, no los conocía hasta prácticamente haberlos visto, ahora me sonaban, pero no los conozco, la verdad. Y por lo demás, pues bueno, la combinación de cubiertas que lleva, que ya la podíais ver aquí, ¿no? Las Vitoria Mazza estas, no tengo referencia de estas cubiertas, yo personalmente, para empezar del balón, van con 2,6, por cierto, es una bici Muget, que no lo había dicho, es una bici con rueda delantera de 29 y trasera de 27,5, y lleva cubiertas estas, la Vitoria Mazza de 2,6, que a mí ya sabéis, bueno, 2,6 delante y 2,8 detrás, a mí me sobra aquí cubierta como que hay, Dios, yo estas cubiertas las cambiaría, es decir, es una inversión que yo personalmente haría de inicio en lo que es esta e-bike, pero bueno, sí que es verdad que si nos vamos a la geometría, es una geometría un tanto raruna, es una geometría un tanto raruna que os la pongo por aquí, porque a mí me ha recordado recientemente a una de las e-bikes ligeras que analicé, que es la Pivot, la Pivot tiene una geometría muy, muy, muy parecida a esta, en el sentido de que tiene un reach absolutamente despendolado en talla M de 470 y en talla S de 440, es decir, hay una diferencia, bueno, hay el mismo salto prácticamente de la talla S a la M que de la M a la LXL, es decir, hay 30 milímetros, 3 centímetros de diferencia, que ya de por sí es un reach que en talla M a mí personalmente, o sea, en talla S mejor dicho, a mí personalmente se me quedaría un poquitín corto y en talla M se me va de largo, es decir, es una geometría que me parece muy rara, tendría que probarlo, a mí esta bici me gustaría probarlo porque, igual que dije con la Pivot, es una geometría que no tengo yo muy claro cómo se va a comportar, porque sin embargo estamos hablando de un reach enorme y de unas vainas cortísimas, de las dos primeras tallas de 438 y en la LXL de 443, hostia, a mí me descontrola esto mogollón, ¿no? El ángulo de dirección es el típico de prácticamente, es decir, el 90% de las bicis de trail enduro que están sacando en esta nueva temporada, 64, que por mí perfecto, no hay nada que objetar ahí, y aunque el reach se dispara bastante, al ser la bici Muget y llevas unas vainas tan cortitas, la distancia entre ejes sí que está bien, es larguita, cuidado, es una bici larguita, estamos hablando que en talla S está en 1225 y en talla ML 1254, es una bici larguita pero tampoco se dispara, es decir, bueno, tendría que probarlo, insisto, yo esta bici, esta geometría, lo mismo que dije de la Pivot, tendría que probarla, tendría que probarla y por supuesto sin saber el peso, pues mucho más no se puede decir, porque evidentemente con estos componentes que he dicho, con 900 vatios de batería, ignoro lo que pesa el motor, la bici ligera no va a ser, o sea, esta bici, digamos que no se va a aproximar a los 22 kilos, eso con toda seguridad, yo apuesto en que se va a pasar de los 24 y no me extrañaría que pasara de los 25 en base a la experiencia y el conocimiento que tengo de la X900, pero es imposible decir mucho más de esta bici, pero sin embargo, a nivel de geometría y componentes me parece muy interesante, a un precio, no voy a decir contenido porque no lo es, pero a un precio que me parece interesante para la bici que es, y con un motor que, insisto, por lo que he escuchado, tiene muy buena pinta, pero es que poco más se puede decir de esta E-Bike, lo que pasa es que sí es verdad que ha llamado la atención, es una bici que me ha llamado la atención porque dentro de una marca que no me suele interesar, esta bici concretamente, pues me ha molado y oye, por lo menos hasta aquí os puedo contar de una bici que aporta algo diferente a lo que se está viendo hasta ahora, que es un ataque de clones, como la parte aquella de la saga de Star Wars, ¿no? Pues nada chicos, lo he dicho, espero que os haya interesado y nada, nos vemos en el próximo, chao.